Lectura de la Biblia en un año, versión Reina Valera 1960, para hoy 29 de abril. Segundo libro de crónicas, capítulo 10. Rebelión de Israel. Roboam fue a Siquem, porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto. Y enviaron y le llamaron, ¿Vino pues Jeroboam? Y todo Israel, y hablaron a Roboam, diciendo, Tu padre agravó nuestro yugo, ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Y él les dijo, Volved a mí de aquí a tres días. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos, que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y les dijo, ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le contestaron, diciendo, Si te condujeres humanamente con este pueblo, y les agradares, y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Más él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio, y les dijo, ¿Qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo, que me ha hablado diciendo, Alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él, le contestaron, Así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo, Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así les dirás, Mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que, Si mi padre os cargó de grave yugo, Yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, Y yo con escorpiones. Vino pues Jeroboam con todo el pueblo a Roboam el tercer día, Según el rey les había mandado diciendo, Volved a mí de aquí a tres días. Y les respondió el rey áspiramente, Pues dejó el rey Roboam el consejo de los ancianos. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes diciendo, Mi padre hizo pesado vuestro yugo, Pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, Mas yo con escorpiones. Y no escuchó el rey al pueblo, Porque la causa era de Dios, Para que Jehová cumpliera la palabra que había hablado por Ahías y Lonita, A Jeroboam, hijo de Nabat. Y viendo todo Israel que el rey no les había oído, Respondió el pueblo al rey diciendo, ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No herencia en el hijo de Isaí, Israel, cada uno a sus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Así se fue todo Israel a sus tiendas. Mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. Envió luego el rey Roboam a Adoram, Que tenía cargo de los tributos. Pero le apedrearon los hijos de Israel y murió. Entonces se apresuró el rey Roboam, Y subiendo en su carro huyó a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Segundo libro de Crónicas, Capítulo 11 Cuando vino Roboam a Jerusalén, Reunió de la casa de Judá y de Benjamín, Haciendo a 80.000 hombres escogidos de guerra, Para pelear contra Israel y hacer volver al reino a Roboam. Mas vino palabra de Jehová a Semaías, Varón de Dios, diciendo, Habla Roboam, hijo de Salomón, Rey de Judá, Y a todos los israelitas en Judá y Benjamín, Diciéndoles, Así ha dicho Jehová, No subáis ni peleéis contra vuestros hermanos, Vuélvase cada uno a su casa, Porque yo he hecho esto. Y ellos oyeron la palabra de Jehová, Y se volvieron, Y no fueron contra Jeroboam. Prosperidad de Roboam Y habitó Roboam en Jerusalén, Y edificó ciudades para fortificar a Judá. Edificó a Belén, Etam, Tekoa, Betsur, Soco, Adulam, Gad, Mareza, Sif, Adoraín, Lakis, Aseca, Zora, Ajalón, Y Hebrón, Que eran ciudades fortificadas de Judá y Benjamín. Reforzó también las fortalezas, Y puso en ellas capitanes, Y provisiones, Y vino y aceite. Y en todas las ciudades puso escudos y lanzas. Las fortificó pues, En gran manera. Y Judá y Benjamín, Le estaban sujetos. Y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel, Se juntaron a él, Desde todos los lugares donde vivían. Porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones, Y venían a Judá y a Jerusalén. Pues Jeroboam y sus hijos, Los excluyeron del ministerio de Jehová. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos, Y para los demonios, Y para los becerros que él había hecho. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel, Los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Díos de Israel. Y vinieron a Jerusalén, Para ofrecer sacrificios a Jehová, El tíos de sus padres. Así fortalecieron el reino de Judá, Y confirmaron a Roboam, Hijo de Salomón, Por tres años. Porque tres años anduvieron en el camino de David, Y de Salomón. Y tomó Roboam por mujer a Maalat, Hija de Jerimot, Hijo de David, Y a Abiail, Hija de Eliab, Hijo de Eisaí, La cual le dio a luz estos hijos, A Jeús, Semarías, Y a Saam. Después de ella, Tomó a Maaca, Hijo de Absalón, La cual le dio a luz a Abías, A Ataí, Sisa y Selomit. Pero Roboam amó a Maaca, Hija de Absalón, Sobre todas sus mujeres y concubinas, Porque tomó dieciocho mujeres, Y sesenta concubinas, Y engendró veintiocho hijos y sesenta hijas. Y puso Roboam a Abías, Hijo de Maaca, Por jefe y príncipe de sus hermanos, Porque quería serle rey. Obró sagazmente, Y esparció todos sus hijos Por todas las tierras de Judá y de Benjamín, Y por todas las ciudades fortificadas, Y les dio provisiones en abundancia, Y muchas mujeres. Segundo libro de Crónicas, Capítulo 12 Cuando Roboam había consolidado el reino, Dejó la ley de Jehová, Y todo Israel con él. Y por cuanto se habían revelado contra Jehová, En el quinto año del rey Roboam, Subió Zizac, Rey de Egipto, Contra Jerusalén, Con mil doscientos carros, Y con sesenta mil hombres de a caballo. Mas el pueblo que venía con él de Egipto, Esto es, De Libios, Suquianos, Y Etíopes, No tenía número. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá, Y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam, Y a los príncipes de Judá, Que estaban reunidos en Jerusalén, Por causa de Zizac, Y les dijo, Así ha dicho Jehová, Vosotros me habéis dejado, Y yo también os he dejado en manos de Zizac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron, Y dijeron, Justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, Fue palabra de Jehová a Semaías diciendo, Se han humillado, No los destruiré, Antes los salvaré en breve, Y no se derramará mi ira, Contra Jerusalén por mano de Zizac, Pero serán sus siervos, Para que sepan lo que es servirme a mí, Y que es servir a los reinos de las naciones. Subió pues Zizac, Rey de Egipto a Jerusalén, Y tomó los tesoros de la casa de Jehová, Y los tesoros de la casa del rey, Todo lo llevó, Y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Reboam escudos de bronce, Y los entregó a los jefes de la guardia, Los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey iba a la casa de Jehová, Venían los de la guardia y los llevaban, Y después los volvían a la cámara de la guardia. Y cuando él se humilló, La ira de Jehová se apartó de él, Para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. Fortalecido pues, Roboam reinó en Jerusalén, Y era Roboam de cuarenta y un años, Cuando comenzó a reinar, Y diecisiete años reinó en Jerusalén, Ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel, Para poner en ella su nombre. Y el nombre de la madre de Roboam fue, Naama Amonita. E hizo lo malo, Porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Y las cosas de Roboam, Primeras y postreras, No están escritas en los libros del profeta Semaías, Y del vidente Ido, En el registro de las familias. Y entre Roboam y Jeroboam hubo guerra constante, Y durmió Roboam con sus padres, Y fue sepultado en la ciudad de David, Y reinó en su lugar, Abías su hijo. Segundo libro de Crónicas, Capítulo 13 Reinado de Abías A los dieciocho años del rey Jeroboam, Reinó Abías sobre Judá, Y reinó tres años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías, Hija de Uriel de Gabahá, Y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Entonces Abías, Ordenó batalla con un ejército de cuatrocientos mil hombres de guerra, Valerosos y escogidos. Y Jeroboam, Ordenó batalla contra él, Con ochocientos mil hombres escogidos, Fuertes y valerosos. Y se levantó Abías sobre el monte de Zebaraín, Que es en los montes de Efraín, Y dijo, Oídme Jeroboam y todo Israel. ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel, Dio el reino a David sobre Israel para siempre, A él y a sus hijos bajo pacto de sal? Pero Jeroboam, Hijo de Nabat, Siervo de Salomón, Hijo de David, Se levantó y rebeló contra su señor. Y se juntaron con él hombres vanos y perversos, Y pudieron más que Jeroboam, Hijo de Salomón, Porque Jeroboam era joven y pusilánime, Y no se defendió de ellos. Y ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová en mano de los hijos de David, Porque sois muchos, Y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. No habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová, A los hijos de Aarón, Y a los levitas, Y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, Para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y siete carneros, Y así sea sacerdote de los que no son dioses. Más en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios, Y no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante de Jehová, Son los hijos de Aarón, Y los que están en la obra son los levitas, Los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, Y el incienso aromático, Y ponen los panes sobre la mesa limpia, Y el candelero de oro, Con sus lámparas para que ardan cada tarde, Porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová, Nuestro Dios, Mas vosotros le habéis dejado. Y aquí Dios está con nosotros por jefe, Y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo para que suenen contra vosotros. Oh hijos de Israel, No peleéis contra Jehová el Dios de vuestros padres, Porque no prosperaréis. Pero Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda, Y estando así delante de ellos, La emboscada estaba a espaldas de Judá. Y cuando miró Judá, He aquí que tenía batalla por delante, Y a las espaldas, Por lo que clamaron a Jehová, Y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, Y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam, Y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, Y Dios los entregó en sus manos. Y Abías y su gente hacían en ellos gran matanza, Y cayeron heridos de Israel quinientos mil hombres escogidos. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, Y los hijos de Judá prevalecieron, Porque se apoyaban en Jehová el Dios de sus padres. Y siguió Abías a Jeroboam, Y le tomó algunas ciudades, A Betel con sus aldeas, A Gesara con sus aldeas, Y a Efraín con sus aldeas. Y nunca más tuvo Jeroboam poderío en los días de Abías, Y Jehová lo hirió, Y murió. Pero Abías se hizo más poderoso, Tomó catorce mujeres, Y engendró veintidós hijos, Y dieciséis hijas. Los demás hechos de Abías, Sus caminos y sus dichos, Están escritos en la historia de Eído profeta.